¿Qué dijo Aníbal Torres esta noche? Nosotros hemos analizado el día de ayer, hemos esperado ahora todo el día para ver si frente a estos graves hechos la Junta Directiva del Congreso de la República da un paso al costado porque ha generado una tremenda inseguridad política, ha potenciado la inseguridad que tenemos, la cual nos perjudica económicamente. Correcto, ahí estaba. No solamente pide justamente el cambio de la mesa directiva, etc. Quizá ni siquiera lo esperan, ¿no? O quizá creen que finalmente no va a cambiar absolutamente nada. No es que va a entrar una mesa directiva que sea afín al gobierno. Pero, repito, es solamente capitalizar de cara a la opinión pública y decir lo que se ha escuchado también tiene una connotación, por lo tanto, miren que solamente a mí me están atacando. Es una jugarreta política. Pero, finalmente, es cierta. La pregunta es si el Ministerio Público le va a abrir una investigación a César Acuña. ¿Hay delitos o no hay delitos? Podría ser, por ejemplo, como lo mencionó el propio Aníbal Torres, una falta de ley de código de ética del funcionario público, aunque no es funcionario público César Acuña, pero los congresistas sí, el tema del Alto Trujillo. Ley orgánica de elecciones. Lo ha dicho también Aníbal Torres, el jurado electoral especial de la libertad tendría que tomar cartas en el asunto. ¿Hay algo de eso o no? Vamos a centrarnos primero en la ley electoral, si es que habría habido alguna causal para retirar a César Acuña de la carrera electoral, que, repito, es algo que también ha planteado Aníbal Torres. Salen a por todo. Salen a por todo. Recién ahora tienen una estrategia y la estrategia no es claramente para mejorar al país, sino, finalmente, para tener, al menos, ese porcentaje en la opinión pública que tenga una repercusión en el Congreso de la República para evitar el tema de la vacancia. Repito, ¿se necesita pensar en otras salidas posibles? Yo creo que sí. José Teo Alfaro es especialista en temas electorales, es profesor también de la Universidad de Lima y estamos con él para preguntarle justamente sobre este pedido respecto a César Acuña. José Teo, muy buenas noches, gracias por atendernos. Cristian, buenas noches, es un gusto. Gracias a ti. José, a ver, lo primero, ¿hay alguna falta, digamos, no, al reglamento, a la ley electoral en este audio, en esta conversación que hemos escuchado respecto de César Acuña? No, porque es una conversación privada. Y si se trata de lo que corresponde a la neutralidad, en todo caso, como vio la señora hace un rato, comprendería a quienes son congresistas en ejercicio y quienes están involucrados en este audio. Pero hay que señalar que es en el contexto de una conversación de ellos donde lo que podríamos ver, más que una sanción electoral, es básicamente una sanción social por los motivos que tú acabas de explicar, que definitivamente se ve un manejo a favor de un determinado partido político que tiene objetivos electorales porque está en contienda en estos momentos. Lo que sí también has mencionado y convendría es que de todas maneras, dada la implicancia y la participación de algunos congresistas, se inicia un proceso en este caso de determinación de responsabilidad en infracción de neutralidad. ¿Por qué? Porque al presentar ellos su descargo, por lo menos la autoría electoral cumpliría con dejar el tema zanjado, determinando si hubo o no hubo finalmente alguna vulneración a la neutralidad. Desde mi punto de vista, al ser una conversación privada que se ha filtrado, no corresponde determinar de que habría una infracción a la neutralidad. ¿Por qué? Porque en el año 2015, justamente a razón de unas declaraciones de Ollantumal Atasso, en aquel momento presidente de la República, el jurado nacional de elecciones presidido en aquel momento por Francisco Tavara, determinó claramente cuáles eran los parámetros para la infracción, en este caso de la neutralidad. Y claramente señaló, actos oficiales, en este caso los parlamentarios no estaban en una... Pero interesante, José, perdón, porque aquí le estás dando una connotación importante al tema de que haya sido una reunión privada. Te planteo un ejemplo de algo que podría haber sucedido para que, digamos, los televidentes por ahí la tengan más clara. Si hubiese estado en un meeting y hubiese dicho ante el público, dije, y voy a hacer que mi bancada pruebe el proyecto del Alto Trujillo para que finalmente ustedes sepan que César Acuña está, etcétera, etcétera. ¿Ahí se habría habido una falta? El señor Acuña no es funcionario público. Si le hubiese dicho la presidenta del Congreso, por ejemplo, o algún parlamentario, evidentemente sí, porque son autoridades en ejercicio. No son candidatos, pero son autoridades que están infringiendo el principio neutralidad. Él no es candidato. Eso es lo que de alguna u otra manera nos lleva a una posición ambigua. Pero ahí viene justamente el comentario. Los parámetros son hablar a favor o en contra de un partido o un candidato determinado. Y obviamente eso es lo que hay que tener en cuenta. En este caso estamos, por ejemplo, ante una actividad que es privada. Lo que has mencionado del meeting, de todas maneras, es algo que podría en todo caso configurar más que todo como una ládiva, porque hablamos de un ofrecimiento. Correcto, correcto. Y no va por el tema de neutralidad. Por ese lado sí lo puedes agarrar al candidato. Y el señor Acuña tiene experiencia en ese tema. Pero entonces, José, ¿te parece que si se hubiese hecho de manera pública correspondería al jurado electoral iniciar una investigación en todo caso y verificar cuál es el tema? Pero no habiendo sido pública, ¿no cabe finalmente alguna falta dentro del código electoral? No, pero de todas maneras correspondería, dadas las condiciones que se haga una determinación, o sea, se solicite, en todo caso explicaciones, porque acá tenemos un tema que se ha hecho público, que ha trascendido. Entonces, para, digamos, darle la tranquilidad a los electores y ver que el proceso se está manejando, o sea, tal cual, con miras a tener una elección lo más prístina posible para el 2 de octubre, entonces sí convendría que se le pida los descargos. Pero a mi entender, con presentar sus descargos y alegar que es una reunión de carácter privado donde se filtraron las conversaciones, esto no correspondería a una infracción en la autoridad. Ok, y en el caso de los congresistas, porque también pidió justamente el código de ética y ahí sí podría aplicar el código de ética del funcionario público para finalmente los no congresistas que estaban en esa reunión. Ese punto que menciona Cristian es medulado. No exime del control político. O sea, lo que es competencia de la Comisión de Ética, en este caso, lo que decía ser o no el Congreso de la República con estos parlamentarios es una cosa diferente. Sustraer, digamos, el tema electoral de lo que es el tema político. En el tema político así se está viendo de que existen ya posturas en contra de lo que ocurrió y bueno, en fin. Ya hay posiciones bastante radicales, por ejemplo, contra la Presidenta del Congreso. Ok, ok. Y en el Ministerio Público, solamente una para terminar, en el Ministerio Público, digamos, ¿valdría la pena alguna investigación? Claro, quizá me estoy yendo al otro extremo de decir, bueno, si finalmente el Ejecutivo se está agarrando esto para victimizarse y le hice al Ministerio Público, ¿por qué no se ha tomado? ¿O es una exageración del gobierno y aquí no corresponde ningún ilícito algo que el Ministerio Público debería abrir investigación, José? Justamente por lo mismo que en este caso, a mi entender, porque es una opinión personal, no habría una infracción al principio de neutralidad de las autoridades en un proceso electoral. Me parece que la intervención del Ministerio Público no cabría. ¿Por qué? Porque al ser autoridades en ejercicio que no están postulando ningún cargo de elección popular, correspondería que intervenga la institución en la cual trabajan, en este caso el Congreso de la República, que intervenga el Ministerio Público y que intervenga la Contraloría General de la República siempre y cuando se determine que hay una vulneración a principio de neutralidad. Pero al nadarse esta situación no cabría ya la intervención del Ministerio Público. ¿Y tráfico de influencia no lo ves por ningún lado? Lo que estamos viendo en este caso es una articulación política bajo lo que tú mencionas, toda negociación en el Congreso de cualquier bancada de cualquier coordinación. Eso me parece una exageración. ¿Qué pasaría, José? Digamos, tu posición sería la misma si es que, por ejemplo, estos audios los hubiésemos conocido posteriores a que el Congreso haya aprobado la ley para creación del Distrito Alto Trujillo y la votación masiva de APP a favor de ese proyecto de ley. ¿Ahí podría cambiar tu concepto respecto de que podría haber habido tráfico de influencias? Es que lo que pasa es que estamos hablando de la postura política de un partido que, como dice el adagio, si tienes limones, haz limonada. O sea, ellos simplemente lo que están haciendo es articular la maquinaria que tienen, parte de esta maquinaria y la maquinaria congresal para un beneficio propio. Podría ser socialmente sancionable. Yo creo que, como el elector, cualquier ciudadano tendría que tener una posición clara respecto de este tipo de actitudes. Pero, más allá de eso, si nos vamos al plano legal, es complicado. Correcto. Interesante. José Antonio Alfaro, muchísimas gracias. Es un placer como siempre. Gracias. Gracias, Cristian. Bien, ahí está la posición. Hay otras, claro está, pero repito, de esto se va a seguir cogiendo el gobierno. no.